Yo voy a hablar cuál es la situación epidemiológica que nos encontramos hoy en nuestra provincia y cuál es el avance de la estrategia de vacunación COVID en Córdoba. Actualmente, desde el comienzo de la pandemia, al día 14 de septiembre, se llevan diagnosticados 513.932 casos totales. Sin embargo, hay... ¿Sí? ¿Se ve? Como presentación, abrílo más, digamos. Es que yo lo tengo como presentación, ¿vos sabés? Habrá como un librito. Va de nuevo. Ahí se ve como presentación, Vivi. No. ¿Lo dejo de compartir y empiezo de nuevo? No, haga clic sobre los dos libritos. Eso. No tengo... Sí, sí, es que es lo que hice. Y yo en mi computadora lo veo como presentación. Compartir pantalla completa. No, ventana. Ah, a ver. Ahí dejaste de compartir. Sí. Vamos de nuevo. Yo igual te la pasé, Vivi, por las dudas. Bueno, si no... La busco ya de la pantalla. ¿Se ve completa ahora? Tócalo abajo a ver. Fíjate de nuevo. No, Vivi. No. No. Gaby, ¿intentaste con los dos libritos? El que está dividido. Sí, sí, es que estoy haciendo eso. No. A ver, si no te la abro yo, va bien. Dame un segundo. Dale, hacerme el favor, Vivi. Dame un segundo. ¿Estás vos haciéndola, Vivi? Sí, para un segundo. ¿Quieres hacer? Quiero abrir. ¿Quiero abrir. ¿Qué significa? ¿Ya está? Ahí no se ve, ¿no es cierto? Ahí sí se ve. Sí se ve, Gaby, ahí. Ahí ahora sí, ahí está. ¡Bárbaro! Buenísimo. Qué estrés. Ahí estamos, perfecto. Como les decía, esta es la situación epidemiológica al 14. Fíjense la cantidad de casos activos, pues realmente la cantidad de casos activos ha disminuido de una manera muy importante en estas últimas 10 semanas, llevando actualmente 2.279 casos activos en una situación similar a como estábamos a fines de enero, principios de febrero, con una ocupación de camas que ya disminuyó a menos de un 10%, hoy va a salir de un 8 y pico por ciento. Lamentablemente fallecieron 6.834 personas por COVID-19 y ya el 98% del total de infectados se ha recuperado. Y acá están los principales indicadores de riesgo en donde después de mucho tiempo la provincia tiene una incidencia baja de riesgo bajo con 135 casos por cada 100.000 habitantes, un índice de positividad bajo de 4.5%, a pesar de que se sostiene un alto número de testeos, entre 12.000 a 16.000 testeos diarios en toda la provincia se hace, que esto no es menor, es una de las provincias que siempre tuvo como eje fundamental el testeo en toda la provincia. Si pueden apagar los micrófonos, fantástico. Y el porcentaje de ocupación de camas sigue bajo. Acá vemos todos los indicadores en estas últimas 3 semanas epidemiológicas, estamos cursando la semana 37, y fíjense cómo todos los indicadores, tanto porcentaje de ocupación de camas, casos activos, positividad, razón e incidencia, y el RO, que es la tasa de contagio, cómo de manera sostenida está disminuyendo en todas estas últimas semanas. Acá está nuestra curva epidémica con la primera ola y la segunda ola. Fíjense la magnitud de la segunda ola que superó casi el doble de la primera ola. Y en esta última semana ya se registró un 51% menos que la semana epidemiológica anterior. Y tuvimos el pico de casos en la primera ola del 2020, en la semana epidemiológica 41, allá por el mes de octubre, el 6 de octubre, con 2.391 casos ese día. Pero fíjense en la segunda ola que la tuvimos en el mes de mayo, el 31 de mayo, tuvimos nuestro pico de casos con 5.607 casos en ese día. Acá vemos de acuerdo a la curva epidémica y fíjense que la línea azul es el porcentaje de testeos, cómo se logró sostener el testeo con esta estrategia que también Silvia decía, que es la estrategia de testeo para rastrear, para aislar y para poder cortar la cadena de contagios, donde se amplió toda la cadena, toda la red de testeos, tanto público como privado, como centros fuera de instituciones de salud, extramuros, y se instalaron los puestos de testeos, no solamente acá en Córdoba, sino también en todo el interior de la provincia. Y en estas últimas cinco semanas, el promedio semanal de testeos en nuestra provincia fue de 117.178 testeos semanales. Cuando vemos la curva epidémica en cuanto al pico de personas internadas, en la primera ola fue el 31 de octubre, con 1.712 personas internadas en todo el territorio provincial por COVID. Es decir, la primera vez que teníamos esta magnitud de personas con la misma patología simultáneamente internadas, y pensábamos que eso era un número increíble, sin embargo, tuvimos la visión y esta colaboración permanente también con la universidad para poder seguir sosteniendo las proyecciones, los distintos escenarios, y evaluando lo que iba pasando en el resto del mundo, que se siguió fortaleciendo el equipo de salud. Y fíjense que en la segunda ola, el pico de internados fue el 13 de junio, con 2.994 personas internadas. Entonces, acá vemos cómo ha disminuido tanto el pico de fallecidos y de casos se dio en este año, en la semana 22, y de internados en la semana 24, y justamente la curva de casos comienza a descender desde la semana 23. Fíjense que ahora estamos en la semana 37. La curva de internados comienza a descender desde la semana epidemiológica y continúa descendiendo, y ahora estamos menos de un 10%, como también la curva de personas fallecidas desde la semana 24. Y acá lo interesante que es ver, y está muy vinculado también a lo que es la estrategia de vacunación, si bien todas las franjas etarias están disminuyendo los casos, fíjense, dentro de los casos que tenemos, la mayor proporción se ve esta tendencia en personas jóvenes, fundamentalmente entre 6 y 18 años. Entonces, fíjense, en los menores de 20 años, como en la última semana, el porcentaje es aún mayor. Es decir, si bien todas las franjas etarias disminuyen, hoy las principales incidencias las tenemos en personas jóvenes. Acá vemos cómo todos los grupos etarios han disminuido desde el pico de casos de la semana 22 de este año, y esto también pone en relevancia el gran trabajo que se viene haciendo desde el momento cero, que se logra identificar los nexos epidemiológicos, y el 74% de los casos se dan por contacto estrecho, y un 21% de contagios comunitarios. Esto es que no se logra identificar dónde se produjo la infección. En trabajadores de salud, hoy es menos del 1%, realmente es muy baja la infección dentro de los trabajadores de salud, y esto, sin ninguna duda, está ligado al gran avance de la vacunación y de coberturas completas en todos los trabajadores de salud, y de seguir sosteniendo los protocolos en las instituciones. Y los grupos etarios, fíjense que el 50% están en adultos jóvenes entre 20 y 45 años. Acá vemos las curvas epidémicas, en donde el lila es capital y verde es el interior, y cómo se ve esta desescalada, y en esta segunda curva de este año, este pico corresponde a lo que fue el aumento de la incidencia luego de las vacaciones de julio. Pero luego, cómo empezó a seguir descendiendo sostenidamente el número de casos y de internados, que también se vincula con el aumento importante de las coberturas con segundas dosis de las vacunas en todas las franjas etarias. La media diaria hoy, de los últimos 10 días, es de 283 casos en toda la provincia, 113 en capital, y 170 en el interior de nuestra provincia, y esto es simplemente un ejemplo de cómo nos vamos manejando con todos los departamentos, cuántos casos totales tienes, cuántos tienen activos, cuántos tuvieron los últimos 7 días, cuál es su incidencia, cuántos fallecidos, cuál es su porcentaje de ocupación de camas, no solamente por departamentos, sino por localidad, para poder ir ajustando y poder ir avanzando de acuerdo a la situación epidemiológica local. Esta es la curva de los fallecidos, fíjense que el 19% el total de fallecidos corresponde al mes de junio de este año y el 16% al mes de octubre del año pasado, cuando tuvimos el primer pico, y esto nos da una tasa de letalidad 1.33%, muy inferior a la tasa de letalidad del total del país, que es más del 2%. Y acá también es muy interesante estas gráficas, cómo se ve que los fallecidos mayores de 60 años han disminuido proporcionalmente este año, es decir, en el año 2020, el 12.3% de los fallecidos tenían menos de 60 años, sin embargo, este año el 27.3% tenían menos de 60 años. Entonces, indudablemente, la estrategia de vacunación, de vacunar primero las comunidades cerradas, los mayores de 70, y así seguir avanzando, esto logró, ¿no es cierto?, a disminuir las tasas de mortalidad en estos grupos etarios, y también puso en relevancia la importancia de seguir avanzando fuertemente la vacunación en los otros grupos etarios. Y simplemente con la variante Delta, dos palabritas, ya hace más de 45 días de que se detectó el primer brote acá de Delta, y esto es de nuevo poner en relevancia la importancia del trabajo local, ya que hoy la información valiosa que tenemos es gracias a las herramientas locales que tenemos, de acuerdo al secuenciamiento parcial o completo, que lo hacemos en colaboración con CONICET, con INTE, con Proyecto País, y el Instituto de Virología siempre ha colaborado en esto, como también las herramientas locales, a nivel del laboratorio central, en donde se pudo implementar una tecnología de real-time PCR para detección de determinadas mutaciones específicas asociadas a la variante, y a esto que ya después lo van a comentar, la estrategia desde el comienzo de la pandemia fue una decisión y una visión, y realmente ahí hay que poner en valor y mis profundas felicitaciones a todo el equipo del Instituto de Virología que logró poder ver esta estrategia de vigilancia de aguas residuales para la toma de decisión, y hoy claramente nosotros gracias a estas herramientas podemos predecir, podemos adelantarnos y podemos tener una verdadera lectura de qué es lo que está pasando epidemiológicamente. Y también se ha detectado últimamente acá en la ciudad de Córdoba, capital, la detección en aguas residuales de la variante Delta, pero sin ninguna duda la principal variante que hoy está predominante es la variante de Manaos. El grupo entre 10 a 14 años es el que registra mayor número de casos en cuanto a variante Delta y esto también está vinculado a que es el grupo poblacional que aún no se ha vacunado y se ha detectado esta variante tanto en Capital como en la localidad de Dianfune, Calamuchita, Ballesteros, y esos son los principales lugares donde hoy hemos detectado ya estas variantes. Acá simplemente para ver este cuadro de que hay un 26% que no tienen síntomas, entonces realmente la estrategia de testear a todos los contactos estrechos tengan o no síntomas y a su vez aislar al contacto del contacto estas estrategias ampliadas es lo que permitieron seguir mitigando los brotes de Delta y seguir con esta situación de que si bien hay una transmisión comunitaria, hoy para nada es una transmisión predominante. Esto es simplemente cómo nos manejamos desde epidemiología con herramientas también informática que es Gaudata cómo a partir del caso índice se van identificando los contactos estrechos y las rutas de infección y permite seguir cómo es la dinámica de la infección de los distintos casos y las curvas epidémicas y cómo también gracias al gran trabajo que viene haciendo nuestra Universidad Nacional de Córdoba con el grupo de Luciana Bufa en donde se hace la georreferencia de los casos de los contactos estrechos y nos permite mapear y nos permite bajar a territorio con los famosos programas identificar para ampliar los testeos, ampliar los lugares de búsquedas activas de cada uno de los casos. Entonces, sin ninguna duda, los pilares fundamentales para el abordaje de brotes es la investigación, testeo, aislamiento y seguimiento y todos estos documentos los fuimos presentando en nuestras páginas del Ministerio para poder dar información certera y oportuna y, por supuesto, la comunicación a la población. Tanto nosotros desde el Ministerio como los distintos tipos de investigadores, nuestros colegas del Laboratorio Central, del Instituto de Virología, de laboratorios privados, salen a informar a la comunidad y es tan importante brindar información, pero información basada en evidencia, información clara. El hecho de esto de poder tener un resultado oportuno y la detección de una variante en menos de 24 horas son herramientas que nos permiten hacer un seguimiento muy cercano y nos permiten aislar rápidamente. Hoy realmente esas estrategias y estas grandes fortalezas que se ha logrado gracias al gran trabajo de toda la comunidad científica y la comunidad de salud es que ha permitido llegar a estas instancias, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas grandes fortalezas volver a poner en relevancia la red de laboratorios público y privada, la capacidad diagnóstica, nuestro laboratorio central, el instituto de virología, todo el equipo de investigadores, tanto de epidemiología y también hicimos un acuerdo y un proyecto que se sostuvo ya hace más de un año con la Universidad Nacional de Córdoba y tenemos nuestro COVID Center en la Universidad Nacional en donde participan investigadores desde bioquímica, odontología, ciencias médicas, psicología, FAMAF, todas las universidades, las facultades, el equipo territorial y en esto también se tuvo que capacitar a una gran cantidad de equipo, indudablemente, esta visión también que tuvo desde el comienzo de conformar un COE, de que el mismo sea interdisciplinario, multidisciplinario e interagencial es lo que permitió hacer estas llegadas territoriales y estos seguimientos y estas estrategias tan importantes. Y llegó la hora de la vacunación a fines de diciembre donde se llegó con muchas incertidumbres, si ustedes recuerdan, también había muchas dudas de la vacuna, había muchas dudas de cuántas vacunas iban a llegar, se planificó con una estrategia determinada y luego empezaron a llegar con otra dinámica, sin embargo, hoy ya llevamos aplicando 4.375.555 dosis, de las cuales 2.430.499 corresponden a primeras dosis y 1.728.528 a segundas dosis y esto también es un trabajo inmenso de todo el sistema de salud más allá de nuestros queridos vacunadores, enfermeros y el equipo de salud ampliado en donde también tuvo que salir a hacerse una estrategia específica porque también recordemos que hay que seguir fortaleciendo el calendario habitual entonces por eso que también la lógica de que apoyarse los vacunatorios COVID fuera del vacunatorio habitual para no resentir el calendario oficial, sin embargo, hay que seguir fortaleciendo el calendario oficial y ya vamos a ver cuál va a ser la siguiente etapa de acá a octubre o noviembre en cuanto a lo que es vacunas COVID. En lo que es las coberturas mayores de 50 años el 96% de la población de Córdoba se aplicó una dosis y el 82% ya se aplicó el esquema completo es decir, dos dosis y cuando hablamos de mayores de 18 años el 87% ya tiene al menos una dosis de COVID y el 62% dos dosis de COVID y acá me quiero frenar porque así como al principio por una cuestión de orden por una cuestión de disponibilidad de las vacunas la única vía de acceso a la vacuna era a través de la inscripción de la página oficial y del CD actualmente toda persona mayor de 18 años que aún no se ha colocado su primer dosis puede ir espontáneamente a cualquier centro de vacunación para vacunarse como así también aquellas personas que han perdido sus segundos turnos para segundas dosis como así también aquellas personas que pertenecen al equipo de salud que son personas gestantes o puérperas hasta 45 días como así también todos aquellos niños niñas y adolescentes entre 12 a 17 años con comorbilidad o discapacidad hoy únicamente tendrían que esperar el turno para su dosis aquellas personas que aún no se han aplicado sus segundas dosis y no se lo ha citado y aquellos niños jóvenes en realidad de 17 años que ya se comenzó la vacunación en la población de 17 años sin comorbilidad es decir se avanzó primero fuertemente en la población entre 12 a 17 años que se tenía un objetivo a vacunar que era cerca de 66 mil niños de acuerdo a proyecciones en función de las estadísticas nacionales e internacionales lo que pasó a nivel provincial pasó en todo el país en donde esta proyección era fue una proyección más de lo que realmente la población hay entonces una vez ya habiendo agotado toda la población de conturno de niñas y niños de adolescentes con comorbilidad y discapacidad abriendo abierto ya hace más de un mes la vacunación espontánea en esta franja etaria es que se decide comienza a vacunar dentro de toda esta población que son 333 mil niñas y niños y adolescentes entre 12 a 17 años se empieza con la franja etaria de 17 años sin comorbilidad pero es la única franja etaria que es conturno ¿por qué? porque todavía las dosis son limitadas entonces a medida que se va ingresando dosis porque recordemos que la única vacuna para esta población es la de Moderna y la de Pfizer se va a ir abriendo para el resto de las franjas etarias y va a llegar un momento cuando haya suficiente cantidad de vacunas y se haya avanzado fuertemente que seguramente se abra a demanda espontánea pero hoy todavía no estamos en esa situación por la disponibilidad de la vacuna en esta población entonces también hay una estrategia que se viene implementando ya hace varias semanas de cómo abordamos la población vulnerable o la población más alejada o la población rural y por eso se armaron dispositivos específicos para ello y se viene vacunando ya llegó la semana pasada la vacuna CanSino que es una vacuna con una única dosis y justamente está enfocada para esta población ¿no? con una única dosis vas a esta población que está más alejada que es rural o que tiene menor acceso al sistema de salud y ya dejas vacunada a esa población seguir avanzando fuertemente en niñas, niños y adolescentes se comenzó con 17 años hay estudios que se están evaluando de la vacuna Sinopharm para que pueda ser aplicada a niños entre 3 y 11 años pero todavía eso no está aprobado pero sería el horizonte a seguir es decir seguir avanzando primero en los jóvenes y en los adolescentes que tienen alta exposición para luego cuando haya vacuna disponible autorizada poder avanzar en los niñas y niños también se está evaluando qué va a pasar con esta tercera dosis que tanto se habla ¿no es cierto? fundamentalmente en población de alta exposición y de nuevo acá la importancia de contar con información certera y de calidad basada en la evidencia por eso se están haciendo estudios de anticuerpos en personas que han sido vacunados hace entre 4 a 6 meses ¿cuál va a ser el desafío de estas nuevas variantes? lo que hablábamos ¿no es cierto? la variante delta ya la detectamos ya sabemos que hay una transmisión comunitaria pero que aún es muy baja bueno ¿cómo se va a terminar de comportar esta variante frente al desafío de la competencia virológica con otras variantes al desafío de una cobertura de vacunación muy grande e importante y el desafío de seguir sosteniendo protocolos mínimos es decir el barrijo aún vino para quedarse por un tiempo igual que la ventilación de los ambientes el lavado frecuente de manos y el distanciamiento indudablemente se ha ido avanzando y hay que seguir avanzando para tener un horizonte diferente y que esta pandemia nos encuentre en un estado de avance en todos los que son los protocolos pero lamentablemente la pandemia aún no terminó entonces sostener los ejes de testeo rastreos aislamiento protocolos seguir avanzando y reevaluar continuamente todas las estrategias reevaluar si es necesario o no la tercera dosis fíjense que los países que están aplicando las terceras dosis son países que están en escalada del número de casos y en donde ya habían hecho evaluación de sus vacunas y que no eran no tenían suficiente protección para determinar las variantes que estaban circulando en ese lugar entonces bueno hay que tomar decisiones basadas en evidencia y eso es lo importante de cómo seguir avanzando era simplemente un pantallazo muy general muy rápido yo sé que hablo rápido y creo que hablé más rápido de lo normal pero por supuesto que estoy a disposición para todas las preguntas o sugerencias no sé Vivi si es ahora o después vos coordinarás sí bueno la idea era que las personas que tuvieran preguntas las hicieran en el chat bueno acá tengo un par de preguntas que te las hago una de ellas es ¿cuál podría ser la causa de que la tasa de mortalidad global en Córdoba sea menor a la tasa global en el país? ¿ocurre lo mismo al discriminar por rango etario? Sí eso en realidad es un tema que estamos discutiendo hoy que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en realidad no hay una causa sino es algo multifactorial nosotros estamos haciendo estudios de análisis ¿no es cierto? de las distintas intervenciones que se aplicaron las intervenciones esto del eje del testeo no testear por testear sino para detectar rápidamente y poder adelantarse a lo que es el comienzo de la etapa crítica de la infección entonces también se habían puesto módulos que nosotros les llamamos prehospitalarios en donde al principio se evaluaban el 100% las personas mayores de 60 años y las personas con comorbilidad y luego se empezó a evaluar a toda la población justamente para detectar tempranamente si ya esa persona tenía algún signo de algún tipo de lesión o de una neumonía incipiente de cómo iba a evaluar porque también si hay algo que habíamos aprendido en la primera etapa la gente tenía muy pensando ¿no es cierto? si tengo COVID me tengo que quedar en mi casa y no tengo que ni consultar al médico entonces cuando hacíamos los seguimientos telefónicos hacíamos preguntas básicas por ejemplo ¿te agitas cuando vas al baño? ¿te agitas cuando empezás a caminar? si así puede ser un poco y eso ya era un signo de alarma que meritaba de que mandemos un médico a domicilio o que lo mandemos a un centro prehospitalario para hacer evaluaciones entonces yo creo que los distintos ejes que se fueron aplicando esto de detectar antes de tiempo no esperar a que la persona se sienta mal y más aún lo vimos en la segunda etapa que las personas jóvenes resistían más los síntomas por así decirlo aguantaban más entonces cuando consultaban consultaban tardíamente entonces al aplicar esta estrategia permitió adelantarse entonces yo creo que es multifactorial y hay que terminar de analizarlo profundamente el nivel de la calidad de las distintas terapéuticas ya en la segunda ola había muchas terapéuticas diferentes desde el suero equino el plasma el rendisivir la expertise también del equipo de salud que adquirió durante toda la pandemia yo creo que es multifactorial y es un tema que realmente amerita un análisis profundo que es lo que estamos haciendo David otra pregunta hay datos de conmovilidad o problemas cardíacos preguntan específicamente en adolescentes de 17 años o sea datos de incidencia de problemas cardíacos en adolescentes de 17 años luego de una segunda dosis de moderna o de alguna de las vacunas tienen esos datos si es digamos notificaciones o si se van a registrar o las están registrando y todavía no las han analizado en todos los esabi que se llaman que serían los efectos adversos post vacunal son de notificación obligatoria y se están registrando desde el momento cero actualmente no tenemos ningún esabi grave son esabi leves dolor en inyección algún cuadro de alergia pero no hemos tenido cuadros asociados a efectos de insuficiencia cardíaca en menores por el momento y si se hace la vigilancia y si entra en un circuito específico en realidad este es un sistema que se hace la vigilancia para todas las vacunas que se focalizó mucho en COVID tengo una pregunta el tema de la tercera dosis se plantea se está planteando a nivel nacional en algún momento digamos el año que viene si tenemos algún dato de eso o bueno esperamos los análisis que piensan esto es una pregunta mía si en realidad nosotros tenemos planteado tres escenarios y en esos escenarios plantean las distintas estrategias que se aplicarían ¿no es cierto? trabajamos mucho con la doctora Pilar Díaz ¿no es cierto? que nos ayuda a hacer todas las proyecciones y en realidad las proyecciones son actualmente sigue como una baja muy importante en el número de casos una baja más que la baja que hubo después de la primera ola sin embargo si ponemos en un escenario en donde la variante delta empiece a tomar fuerza y empiece a ser la predominante también el escenario sería que podríamos tener un aumento de casos pero no un impacto en el sistema sanitario o podríamos tener un impacto en la población que hoy no está vacunada y esto lo hemos discutido mucho con Silvia también entre los niños ¿no es cierto? ¿por qué? pero no porque la variante afecte más a los niños sino porque si tenemos un alto número de casos vamos a tener más casos graves por eso también es tan importante avanzar fuertemente en los jóvenes en los adolescentes que son los que más circulan con los que más se expone y también seguir avanzando en los niños Bueno, gracias te hago otra pregunta ¿se evalúa el ingreso a la variante MU en Argentina y en Córdoba? Sí, en realidad acá a través del proyecto país se están estudiando por secuenciamiento completo aún no tenemos notificación de que haya detección de variante MU en Córdoba se ha detectado de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Salud de Nación en Salta un caso pero bueno está todo en vigilancia justamente nosotros hoy podemos decir que aún no lo hemos detectado porque tenemos una vigilancia muy activa con un alto número de casos entonces la hora que se detecte también habrá que ver cómo se comporta esta variante en este escenario complejo virológico que tenemos otra pregunta ¿se sabe cuánto dura la inmunidad de las vacunas en general? Manuel capaz esa Sandra la puede responder después en la próxima presentación la dejemos para después eso lo dejamos para la próxima presentación bueno o habla Sandra también quiere hablar me quedé enganchada con lo que recién te preguntaron de las terceras dosis yo voy a compartir ahora un trabajo que salió ahora esta semana donde hay un grupo de científicos que han revaluado todo lo que está publicado respecto de la eficiencia de todas las vacunas la mayoría de las vacunas para prevenir los casos graves de enfermedad y hacen un análisis muy interesante donde ellos muestran en gráficos como aún frente a las variantes nuevas y a las VOC principalmente todas las vacunas tienen buenos efectos en cuanto a prevenir los casos graves que están destinadas básicamente a eso y entonces realmente el análisis final dice que es más inteligente vacunar a todas las personas que no están vacunadas en el mundo para evitar que el virus siga circulando más que poner la energía en colocar una tercera dosis yo lo voy a compartir ahora me parece interesante voy a poner la cita es muy reciente el trabajo y está muy bueno para tenerlo en cuenta para las decisiones a futuro ¿no? Totalmente de acuerdo sumamente interesante Sandra yo creo que por ahí donde hay que enfocar que es el caso de Israel ¿no es cierto? que está vacunando con terceras dosis al equipo de salud sin embargo tiene una alta población que toda la parte de Palestina ¿no es cierto? que no se ha vacunado entonces yo creo que la lógica que uno tiene es tal cual lo que vos decís tratemos de evitar nichos donde pueda ingresar y favorecer la dispersión viral desde la lógica virológica ¿no es cierto? antes que a lo mejor focalizar esfuerzos en determinados grupos de tercera dosis creo que es un tema de discusión y creo que es muy importante esto ¿no? poder compartir la información científica que ya está disponible ahí veía una pregunta el tema de los oncológicos en realidad se está discutiendo para todo primero se habla de las personas con altas exposiciones personas en comunidades cerradas o en personas con una alta vulnerabilidad para desarrollar cuadros graves pero primero me parece muy interesante sobre todo desde el punto de vista de salud pública ¿no? lo que plantea Sandra y la otra pregunta Vivi que veía ahí el tema de la coadministración anoche salió la recomendación de la CONAIN que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones en donde ya está autorizada la coadministración con otras vacunas excepto con la de fiebre hemorrágica con la de fiebre hemorrágica sería la única vacuna que hay que esperar 14 días para administrarla el resto de las vacunas la vacuna de la gripe y el resto de las vacunas del calendario se pueden coadministrar con la vacuna COVID y esto porque ya se vio que no hay efectos adversos o no hay ningún tipo de interacción y también por la otra cuestión que hoy hablábamos ¿no? de seguir fortaleciendo el calendario oficial que todavía tenemos coberturas bajas de determinadas vacunas bueno tengo una pregunta más que ya estamos en tiempo viendo la situación epidemiológica en países como Israel Islandia San Marino ¿se podría esperar un escenario similar a alguno de estos países? algo ya dijiste que es multifactorial todo esto pero bueno como para cerrar tu charla sí totalmente pero en realidad en los otros países también tenían la predominancia de otras variantes la variante de Reino Unido entonces y cuando empezaron la escalada de casos tenían una cobertura de inmunización en mayores de 18 años un poco menor estaban cerca del 70% nosotros ya superamos el 80% entonces yo creo que si bien el sistema de salud debe prepararse para distintos escenarios como nos estamos preparando y tener las estructuras y las estrategias intactas digamos no podemos hoy aseverar si va a pasar lo que pasó en Reino Unido en Israel o en Chile sí debemos predecir no podemos salir a improvisar la improvisación en este momento sería inadecuada pero se ve complejo hoy el escenario que se ve así realmente la disminución del número de casos en estas últimas semanas es más que importante sí y también coincide con la última pregunta que si llama la atención que hace ya 45 días que entró Delta o que por lo menos la detectamos y que el impacto no está teniendo impacto no ha sido de alta transmisibilidad ni diseminación ni se observan los casos ni casos graves ni muertes ni bueno por lo menos lo que vemos y en Buenos Aires también bueno por el chat que vamos teniendo también un poco llama la atención de que no haya tanto Delta pero bueno ahí vamos bueno gracias Gaby bueno muy interesante todo lamento que tengamos que cortar la charla le damos paso a la otra presentación muchas gracias gracias a todos besos gracias para todos gracias Gaby de infectividad del SARS en muestras clínicas y la cuantificación de anticuerpos neutralizantes en plasmas de convalescientes y en productos de la industria farmacéutica nacional para su uso en terapia contra el COVID como así también en el estudio de la respuesta inmune humoral post vacunar frente a las variantes emergentes de este virus el título de su presentación de hoy es anticuerpos neutralizantes contra SARS COV-2 en individuos infectados naturalmente y en individuos vacunados Sandra muchas gracias por tu participación buenas tardes como les va a todos bienvenidos a nuestras jornadas y gracias Brenda por la presentación me has hecho lagrimear un poquito así que espero poder hablar soy de lágrimas fácil bueno voy a intentar compartir mi pantalla pantalla completa usa el instructivo de ayer Sandra no pero ayer no me salió bien breve ahí va pantalla completa no con pantalla completa no es que no comparte con pantalla completa voy a intentar a ver ahí compartir ventana o pestaña ¿ahí lo ven? no eso ahí va ahora ahí pone el modo presentación está está el modo presentación ¿no lo ven? no no a ver un momento vamos a ponerlo con el librito a ver si así ¿ahora? ahora sí bueno bueno voy a intentar en esta presentación hablar del tema que me toca que es anticuerpos neutralizantes en individuos recuperados y en personas vacunadas en el contexto del trabajo que venimos haciendo en el instituto de virología y también haciendo algunos comentarios en relación a los trabajos que están siendo realizados en otros lugares para hacer como una especie de comparación entre lo que venimos viendo nosotros y lo que otros autores vienen publicando en el tema bueno me gustaría iniciar un poco trayendo lo que ya Gabriela y Silvia comentaron al principio los científicos estamos actualmente en un rol realmente inesperado porque fuimos convocados desde el inicio de la pandemia para participar y opinar en el ámbito de la salud pública tuvimos que adaptarnos a las necesidades de urgencia a las que no estábamos acostumbrados pero puntualmente en Córdoba tuvimos un fuerte apoyo del Ministerio de Salud de la provincia y una interacción muy fuerte que nos ha permitido avanzar rápidamente en todos los desafíos que se nos plantearon desde el inicio de la pandemia se generó un comité asesor donde gran parte de las personas del Instituto de Virología participamos de diferentes maneras para enfrentar y dar soluciones a distintas cuestiones muy cercano al inicio de la pandemia se generó un convenio entre el Ministerio de la provincia y la Facultad de Ciencias Médicas porque uno de los primeros objetivos fue el desarrollo de metodologías que nos permitiera detectar y cuantificar anticuerpos con propiedades neutralizantes contra el virus en plasmas de convalescientes porque se venía rápidamente la necesidad de tener un tratamiento para los casos de COVID en ese contexto iniciamos el desarrollo del Instituto de Virología con el apoyo directo del Ministerio de Salud de la provincia con el apoyo de FONCIT y con el apoyo de nuestra universidad y pusimos en marcha una técnica de neutralización por reducción de placas utilizando virus vivo para como dije anteriormente inicialmente ser aplicada para la evaluación de los plasmas de convalescientes ¿por qué este tipo de ensayo? bueno primero porque había recurso humano capacitado en el Instituto de Virología en técnicas de aislamiento viral en técnicas de cultivo había experiencia con fiebre hemorrágica argentina y porque además sabíamos que esta metodología si bien era compleja necesitábamos de infraestructura necesitábamos de recursos era una metodología gold standard que nos iba a permitir reproducir lo que básicamente muy cercano a lo que básicamente ocurre en vivo ¿sí? por esta metodología nosotros podemos valorar la capacidad que tienen los anticuerpos presentes en un suero o en un plasma para neutralizar la actividad biológica de un virus es así que nos pusimos a trabajar rápidamente para poder entonces detectar anticuerpos neutralizantes antes de decir lo que es un anticuerpo neutralizante rápidamente les digo que para que un virus ingrese a una célula no lo puede hacer de cualquier modo sino que necesita de una interacción molecular específica en el caso del SARS-CoV-2 el virus ingresa a la célula a través de la proteína spike la proteína S es el receptor viral e ingresa a través de la molécula AC2 a su célula blanca entonces un anticuerpo neutralizante es aquel que pueda ser capaz de bloquear esta proteína S de manera que el virus no ingrese a la célula blanca como dije como dijo anteriormente la disertante la zona principal a la cual estarían originalmente dirigido la mayor parte de los anticuerpos neutralizantes es a la región RBD de esta proteína ¿sí? que es el sitio unión al receptor entonces un anticuerpo capaz de neutralizar la entrada del virus a la célula debería ser capaz de unirse principalmente a la región RBD aunque en estudios posteriores hay trabajos del mes de junio y otros trabajos que describen que si bien es cierto que gran parte de los anticuerpos neutralizantes van dirigidos a la región RBD en algunos estudios se ha visto que un alto porcentaje de los anticuerpos neutralizantes en personas recuperadas están dirigidos a otras regiones de la proteína S como es esta que está con rojo que es la región aminoterminal de la proteína con lo cual tener un sistema biológico como el que desarrollamos en el instituto que nos permite valorar la capacidad neutralizante de un virus vivo estaría de alguna manera dándonos tranquilidad en que lo que estamos detectando en ese individuo es la totalidad de los anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la proteína S y otras regiones virales bien nuestra prueba de neutralización requirió originalmente entonces aislar el virus esto lo hicimos a través de muestras biológicas a partir de hisopados nasofaringios de personas que tenían confirmada una PCR para SARS para ello también necesitamos un sustrato celular fueron las células pero células de riñón de mono que sabíamos eran susceptibles para el virus y inoculando el virus en ese cultivo celular lo que observábamos era efectos citopáticos luego de varios días de inoculación posteriormente estos aislamientos se identificaban ¿sí? el patógeno causante de este aislamiento se identificaba a partir del sobrenadante de estos cultivos a los cuales los sometíamos a técnicas de biología molecular y luego secuenciábamos al virus para tener certeza total de que lo que estábamos aislando era el SARS bien entonces una vez que tuvimos el virus una vez que determinamos que el virus que teníamos era el adecuado lo amplificamos bueno pusimos en marcha la técnica de neutralización básicamente la técnica de neutralización pretende determinar si en un suero de una persona recuperada de una infección por SARS existen anticuerpos con capacidad de neutralizar al virus ¿sí? esa es nuestra incógnita entonces como les dije anteriormente si yo tengo el virus conocido y lo enfrento a una determinada cantidad de cesuero plasma dejo que el virus sea neutralizado por esos anticuerpos y luego lo coloco sobre un sustrato celular susceptible en este caso células vero no voy a observar efecto citopático o daño sobre el cultivo pero si yo coloco paralelamente el virus sobre el mismo cultivo celular observo un efecto citopático característico este es el fundamento básico de la técnica de neutralización que pusimos en marcha en el instituto de virología y es la metodología por la cual venimos evaluando todos los plasmas de las personas que se recuperan de COVID para que esos plasmas posteriormente sean utilizados en terapia de COVID-19 en todo el ámbito de la provincia de COVID-19 bien ahora in vitro nosotros vemos o visualizamos o cuantificamos esta reacción a partir de lo que ustedes ven aquí la monocapa se tiñe con un colorante vital y lo que contamos son estos puntitos blancos que se llaman unidades formadoras de placa que nos permite a nosotros cuantificar la cantidad de virus que tenemos en ese huevo bien entonces luego tomando una alícuota del suero y haciendo diluciones seriadas de ese suero o plasma y enfrentando a cada una de esas diluciones a una cantidad conocida del virus va a llegar un momento en que ya encuentro daño sobre esa monocapa encuentro o puedo cuantificar estas unidades formadoras de placa cuando yo encuentro la dilución en donde puedo neutralizar con estos anticuerpos el 80% de estas unidades formadoras de placa es cuando puedo decir este es el título de anticuerpos neutralizantes que tiene la muestra que estoy estudiando en esta placa ustedes ven una muestra que ha sido estudiada desde esta dilución a esta que indico aquí y el título de anticuerpos neutralizantes corresponde a uno en 10.240 este es un suero equino ya más adelante les voy a comentar que a nuestro laboratorio también llegan las muestras de sueros equinos producidas por el laboratorio Inmunova para su estudio aquí abajo tenemos una técnica de neutralización para un plasma de una persona recuperada en donde el título de anticuerpos neutralizantes es menor es de 1 en 160 bien durante el desarrollo de esta técnica de neutralización surgió de una manera emergente digo yo porque no la esperábamos una técnica que fue muy valiosa para nosotros que la utilizamos como complemento de las técnicas diagnósticas para la detección de anticuerpos pero que también la incluimos en nuestros algoritmos de evaluación de anticuerpos neutralizantes básicamente al tener una célula infectada nosotros teníamos las células infectadas con SARS a las 48 horas cosechando estas células pegándolas sobre un vidrio y fijándolas con acetona teníamos un sustrato adecuado para evaluar la presencia de anticuerpos en una muestra de suero enfrentándola a todos los antígenos que estaban siendo expresados en esa célula posteriormente como revelamos esta reacción con un anticuerpo anti-anticuerpo humano anti-IGG humana específicamente marcado con fluorescein esta metodología la pusimos en marcha en el laboratorio la validamos validamos su sensibilidad de su especificidad y la utilizamos en los algoritmos de evaluación de anticuerpos neutralizantes para trabajar con los plasmas de convalescientes desde el Ministerio de Salud de la provincia se crea lo que es el centro de plasmasfélicis provincial donde se centralizaban a todos los donantes de plasma de allí llegaban a nuestro laboratorio las muestras y nosotros evaluamos la presencia de anticuerpos neutralizantes bien voy a comentarles un poco los resultados de la evaluación de anticuerpos en los plasmas de convalescientes nosotros tenemos un objetivo particular que es no solamente detectar anticuerpos sino que a nosotros nos interesa tener una concentración determinada de anticuerpos neutralizantes para que ese plasma sirva para terapia les digo que el 29.6% de todos los plasmas de convalescientes que evaluamos tienen la concentración necesaria que es un título de 1 en 80 o más para su uso en terapia aquí traje un ejemplo de un relevamiento de muestras que estudiamos en el laboratorio desde mayo del 2020 a enero de 2021 de 2340 muestras de plasma evaluadas estas muestras se estudiaban para anticuerpos contra la proteína N del virus por la técnica de Arquitect Abbott de esas muestras fueron reactivas 1773 y entonces recién estudiadas por la técnica de neutralización para los anticuerpos neutralizantes mientras que de esas muestras 567 fueron negativas estas muestras nosotros no las descartamos como muestras negativas porque sabíamos que habían limitaciones en la sensibilidad de las técnicas comerciales por lo cual lo que hacíamos es complementar con la técnica de inmunofluorescencia todas las muestras negativas por la técnica de tamizaje original se retestean por la técnica de inmunofluorescencia los resultados obtenidos fueron los siguientes fueron negativas 113 indeterminadas 27 débiles positivas 171 y 256 fueron positivas altas todas las muestras que resultaban positivas altas por inmunofluorescencia también fueron evaluadas por las técnicas de neutralización fíjense ustedes que el 45% de las muestras que fueron no reactivas por la técnica de tamizaje en realidad eran muestras positivas para anticuerpos tipo IgG totales bien cuando evaluamos todas las reactivas originales más las positivas altas por inmunofluorescencia obtuvimos que un 34% de estas muestras tenían un título de 1 en 80 o más adecuado para ser utilizado el plasma en transfusión mientras que el 9% no tenían anticuerpos neutralizantes entonces lo que quiero recalcar aquí es este valor fíjense ustedes que el total de muestras tamizadas es el 4.8 alrededor del 5% directamente no tienen anticuerpos contra IgG contra el virus lo que es concordante con lo que está descrito en la bibliografía que habla de que un 95% de las personas infectadas desarrollan anticuerpos tipo IgG contra el virus y un 9% de las que son positivas para anticuerpos tipo IgG no tienen anticuerpos neutralizantes que coincide bastante con lo que está descrito en la bibliografía voy a nombrar un poco más adelante bien entonces como dije recién hay trabajos varios trabajos traje un trabajo de Argentina que muestra lo que acabo de mencionar la mayoría de las personas que se infectan desarrollan anticuerpos tipo IgG en este trabajo muestran que el 95% de cero conversión ocurre a los 45 días de inicio de los síntomas además se conoce hay varios trabajos también que indican que la posibilidad de desarrollo de anticuerpos neutralizantes está bastante condicionada con la gravedad de la infección y de la enfermedad este es un trabajo muy interesante que muestra que es un estudio que se hace en distintos tipos de personas en distintos grupos de personas en pacientes en cuidados intensivos pacientes hospitalizados con cuadros menores donantes de sangre y trabajadores de salud y lo que ustedes ven en colores rojos y fucsias son las mayores concentraciones o títulos de anticuerpos neutralizantes fíjense ustedes que se obtienen principalmente en pacientes con cuadros más graves esto es coincidente y hay varios trabajos que lo muestran muestran la asociación con la aparición de anticuerpos neutralizantes con cuadros graves y este trabajo también muy interesante muestra la gran heterogeneidad que hay en el desarrollo de anticuerpos neutralizantes en esta corte de 517 pacientes que fueron evaluados para anticuerpos neutralizantes por 180 días vieron que el 12% no desarrollaron anticuerpos neutralizantes es bastante similar a nuestras cifras nosotros tenemos un 9% aproximadamente y encuentran al menos 5 patrones de desarrollo de anticuerpos neutralizantes en los que sí lo hicieron hay un patrón de evolución más o menos rápida un patrón de cero reversión un 27% de personas que desarrollan anticuerpos neutralizantes pero después desaparecen esos anticuerpos dentro de los 60 días un 29% de personas que tienen una disminución lenta de esos anticuerpos un 32% en que persisten y un 2% en donde recién aparecen los anticuerpos neutralizantes muy tardíamente aproximadamente a los 180 días desde la infección y extraje este trabajo algo que me pareció muy interesante que creo que hay que tener en cuenta en todo lo que es evaluación de vacunas y es lo extraje con las propias palabras de los autores y es que la dinámica de la respuesta de anticuerpos neutralizantes en los pacientes de las personas recuperadas varía muchísimo y que la predicción de cuánto va a durar esa respuesta inmune debe ser evaluada a nivel individual esto es algo que hay que tener en cuenta porque justamente en la evaluación del funcionamiento y la eficacia de las vacunas tratamos de hacer evaluaciones masivas cuando en realidad hay patrones muy individuales que están descriptos en varios trabajos bien y algo que nos preguntamos se pregunta la prensa todo el tiempo y nosotros que estamos trabajando en esto la gente que que vive con nosotros nos pregunta ¿cuánto dura la protección? ¿estamos protegidos? bueno esto sigue siendo una pregunta hay varios trabajos que intentan responderlo este es uno un trabajo muy interesante que muestra que pese a la caída de los anticuerpos hay una respuesta que estaría relacionada con la protección y que es igual o más importante que la producción de anticuerpos en este trabajo estudian 63 personas recuperadas de COVID fueron evaluadas durante 12 meses y el 41% de esas personas además luego recibe una vacuna ARN específicamente la vacuna de Pfizer y ellos ven que las personas no vacunadas los anticuerpos contra la región RBD de la proteína S las propiedades neutralizantes de los anticuerpos que se generan en estas personas y las células B de memoria específicas también para esta región de la proteína S permanecen estables de 6 a 12 meses estos autores hablan de una respuesta inmune celular muy poderosa y duradera y que además cuando se coloca la vacuna en este 41% que ellos evalúan en el tiempo esta respuesta inmune humoral y de memoria aumenta poderosamente ¿sí? Este es un trabajo recientemente hecho en Argentina todavía está sin evaluación de pares pero lo traigo a colación porque es pertinente y es un trabajo que se hace sobre una corte de 118 personas vacunadas con Sputnik que las evalúan por 6 meses y los autores ven que los anticuerpos tipo IgG caen caen inefectiblemente pero que los anticuerpos neutralizantes en las personas naivas o sea personas que no habían tenido una infección previa a la vacunación los anticuerpos neutralizantes perduran y sobre todo el potencial neutralizante de esos anticuerpos en el tiempo en este gráfico a la izquierda pueden ver lo que acabo de decir los anticuerpos tipo IgG totales hasta los 180 días caen y estas diferencias son significativas mientras que los anticuerpos neutralizantes los títulos de anticuerpos neutralizantes no caen significativamente y más importante aún el potencial neutralizante de esos anticuerpos aumenta con el tiempo los autores hablan de una maduración del sistema inmune y de que pese a que no detectaríamos los anticuerpos habría una protección importante en el tiempo y este es uno de los trabajos que más ha sido comentado y que nos da mucha esperanza que es que otros autores han evaluado 77 pacientes con infecciones moderadas porque la duda es que pasa con aquellas personas que no tienen cuadros graves están protegidos se generan anticuerpos hay una buena respuesta de memoria bueno estos autores ven que en estos 77 pacientes los anticuerpos antiproteína S caen hasta aproximadamente 11 meses donde hacen la evaluación pero demuestran la presencia de células plasmáticas específicas contra la proteína S que tienen larga duración en médula ósea y además sumado a una buena cantidad de células B en resting de memoria que estarían patrullando el reencuentro con el virus ellos hablan de una respuesta robusta y de larga duración pese a la caída de los anticuerpos detectables este trabajo es el que recién al inicio cuando Gabriela Barbás habló comenté creo que es muy interesante lo traje porque es interesante de leer es muy reciente salió este mes estos autores hablan de que hay que reconsiderar el tema de la colocación de una dosis de refuerzo debido a que la evidencia hasta el momento muestra que todas las vacunas son efectivas para reducir los cuadros graves tanto para las variantes originales del virus como para las variantes de preocupación y que en realidad la estrategia más inteligente sería vacunar en todo el mundo a las personas que todavía no tienen las dosis completas de vacuna más que pensar en una dosis de refuerzo lo traigo es polémico pero me parece interesante está muy bien escrito los autores hacen una revisión de los mejores trabajos que hay hechos en el área y lo someten a discusión esta es la conclusión que un poco les dije que la evidencia muestra que en la población general no sería necesario utilizar un refuerzo y más bien esto digamos en el cuerpo de la discusión habla justamente de vacunar a la población de personas que todavía no están inmunizadas bien voy a traer algunos resultados de trabajos que hicimos en el instituto utilizando esta metodología que nombré anteriormente para poder detectar anticuerpos neutralizantes uno de los trabajos que hicimos en colaboración con el ministerio de salud y con el hospital Rawson es evaluar la eficiencia de mejor dicho la aparición de la producción de anticuerpos neutralizantes en una corte de personas vacunadas con Sputnik personal de salud de aquí de la provincia durante un tiempo evaluamos a los 14 días luego de la colocación de la primera dosis y a los 42 días evaluamos anticuerpos tipo IgG totales y anticuerpos neutralizantes lo que ven en este gráfico es el tiempo basal ustedes recuerden que se vacunó independientemente que la persona traía o no una infección previa entonces en este en este lugar del gráfico vemos el título de anticuerpos neutralizantes en las personas que se vacunaron pero que tenían una infección previa venían recuperadas de una infección previa fueron 76 personas de las 285 y el 91% en ese momento tenía anticuerpos basales a los 14 días de este mismo grupo de personas luego de la primer dosis el 91% tenían anticuerpos neutralizantes y en el grupo de personas que no habían tenido una infección previa el 11.4% tenía anticuerpos neutralizantes luego de colocar la primera dosis luego a la segunda dosis del grupo de personas que tenían infección previa el 97% desarrolla anticuerpos neutralizantes recuerden que al día 14 era un 91.3 mientras que en las personas que no tenían infección previa el 69% desarrollan anticuerpos neutralizantes este trabajo fue muy interesante porque ya se venía hablando de esto en el mundo pero nos permitió demostrar que en nuestras cortes de vacunados justamente era muy importante colocar la segunda dosis en las personas naiv o sea las personas que no tenían una infección previa mientras que en las personas que tenían una infección previa la segunda dosis no aportaba demasiado al desarrollo de anticuerpos neutralizantes lo cierto es que en el total de la corte luego al día 42 de colocación de la segunda dosis el 99.6 desarrolla anticuerpos tipo IgG totales pero el 23.15 permanecen sin anticuerpos neutralizantes hicimos un seguimiento de esta corte que bueno este trabajo ha sido enviado a publicar y está en este momento en prensa esto que yo acabo de comentar como les dije ya hay otros estudios en el mundo que lo demuestran este es un trabajo realizado en Buenos Aires donde muestra lo mismo la colocación de la segunda dosis en personas que venían con infección no aportaría demasiado a su respuesta inmune este trabajo es similar pero hecho con la vacuna de Pfizer ocurre lo mismo las personas naiv necesitan de una segunda dosis mientras que las personas que traen una infección previa tendrían una inmunidad suficiente con la primera dosis y otro trabajo también hecho con vacunas RNA que demuestran lo mismo bien en el marco del trabajo con el ministerio de salud también estamos codo a codo con el laboratorio central de la provincia colaborando con lo que es la vigilancia epidemiológica de las variantes cada vez que se identifica una variante nueva en el laboratorio central esa muestra viene a nuestro laboratorio y nosotros intentamos hacer el aislamiento del virus hasta el momento hemos aislado la variante gamma que es la manaos la variante andina que es lambda y la variante río janeiro que es zeta y actualmente la variante delta lo que hacemos es aislar el virus de la manera que ya comenté luego preparar nuestra semilla viral y hacer todos los estudios de anticuerpos neutralizantes como el potencial de anticuerpos que existe en la población vacunada y en la población recuperada de una infección por la cepa por la variante original o pandémica es capaz de neutralizar a las nuevas variantes circulantes brevemente hicimos un estudio entonces enfrentándolo a la variante gamma con 157 muestras un grupo de personas recuperadas de la infección y dos grupos de personas vacunadas dentro de las personas vacunadas personas que habían tenido una y dos dosis de vacuna y que tenían infección previa a la vacuna y un grupo de personas que no tenían infección previa a la vacuna lo mismo hicimos con otro número diferente de muestras frente a la variante lambda y z brevemente los resultados brevemente son que en el grupo de personas recuperadas de la infección cuando comparamos en este gráfico vemos anticuerpos neutralizantes esta es la variante pandémica original y las variantes gamma z y lambda y cómo los anticuerpos neutralizantes varían en relación a las variantes en este caso vemos que comparado con la variante wild type hay diferencias significativas en el potencial neutralizante de estos anticuerpos frente a las otras variantes siendo más significativas frente a la variante lambda donde disminuye dos veces el potencial neutralizado cuando observamos al grupo de personas recuperadas de la infección y posteriormente vacunadas fue interesante observar que en este grupo se encuentran diferencias significativas en el potencial neutralizante solo frente a la variante lambda y no así frente a la variante gamma y z y en el grupo de personas que solo habían recibido la vacuna pasa algo similar que con el grupo de personas recuperadas no vacunadas hay diferencias significativas de los anticuerpos potencial neutralizante de los anticuerpos frente a las tres variantes bien esto digamos son estudios que se trabajan en los informes se elevan en tiempo real al ministerio para la toma de decisiones sanitarias respecto de la evaluación de las vacunas recientemente aislamos la variante delta en el laboratorio a partir de los primeros casos de delta que hubo en la provincia hicimos la misma evaluación de enfrentar los anticuerpos preexistentes en la población de 309 muestras de plasma en individuos recuperados y en personas vacunadas ahora no solamente con sputnik sino con astrazeneca y sinopharm y lo que vimos es lo que ustedes ven acá son individuos recuperados los vacunados con astrazeneca sinopharm y sputnik lo que está en gris son las personas que no tenían infección previa esto es wild type y esto es la variante delta igual para todas las vacunas y cuando comparamos las personas que no habían tenido un contacto previo con el virus vemos una reducción del potencial neutralizante de los anticuerpos frente a delta similar para todas las personas vacunadas con las distintas vacunas ¿sí? entonces si bien hay una reducción de dos veces en el potencial neutralizante es similar para las personas vacunadas con sinopharm astrazeneca y sputnik ahora cuando comparamos aquellas personas que traían una infección previa y fueron vacunadas es donde observamos algunas diferencias entre las vacunas siendo el mayor título o concentración de anticuerpos neutralizantes en aquellas personas vacunadas con sputnik luego con astrazeneca y luego con sinopharm mientras que las personas que no tenían una infección previa prácticamente no hay diferencias entre las vacunas y para finalizar comentarles que todos estos resultados que acabo de comentar se plasman en un documento que se consensúa con el Ministerio de Salud de la Provincia y luego se cuelgan en la página del Ministerio para que tengan acceso todas las personas así se ve la página del Ministerio esta es la dirección y luego en una solapa como estoy mostrando aquí hacen clic y encuentran todos los documentos que son están a disposición de la comunidad para ser consultados bien por último ya no tengo más nada para decirles en el laboratorio también estamos estudiando en este momento todos los las gama globulinas enriquecidas producidas en el laboratorio de moderivados enriquecidas con anticuerpos para SARS-CoV-2 como también todos los sueros equinos que son los lotes de sueros equinos que son producidos en el laboratorio inmunova llegan a nuestro laboratorio para evaluar la concentración de anticuerpos neutralizantes bueno muchas gracias a todos el equipo de trabajo lamento que hay dos de los integrantes que no están en las fotos porque bueno tenemos fotos viejas aquí están algunos de ellos gracias a nuestro decano Rogelio Pisi que nos apoya constantemente a Silvia Silvia Nates que está acá nuestra directora que está codo a codo siempre con nosotros al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a los chicos del Laboratorio Central de la Provincia que la verdad que bárbaros trabajando en conjunto el Hospital Rauso y a la Agencia Nacional que nos financia nos ha financiado el desarrollo de este proyecto bien gracias quedo a disposición para las preguntas bueno Sandra muy linda tu charla muy interesante tengo varias preguntas para vos la primera de ellas es ¿cómo decidió el grupo el título suficiente para que un plasma pueda ser utilizado en terapia? bien en realidad el grupo no lo decide en realidad hay recomendaciones internacionales que han demostrado que los plasmas que son efectivos para neutralizar el virus y por lo tanto ser utilizados para transfundir a personas enfermas deben tener títulos de anticuerpos neutralizantes de 1 en 80 o más en realidad lo que recomienda digamos la FDA son títulos de 160 pero los títulos de 180 son aceptables ¿sí? entonces tomamos 180 como el título piso a ser utilizados bien después bueno en la pregunta que nos hacemos continuamente todos los que estamos en el laboratorio y analizando el día a día las respuestas de estas muestras es si se sabe por qué hay personas que no desarrollan anticuerpos neutralizantes la verdad es que no se sabe yo por eso puse uno de esos trabajos que la verdad que me resultó muy interesante esta gran heterogeneidad que hay ¿no? porque hay personas que no desarrollan entre un 5 y un 12% no desarrollan anticuerpos las personas que lo desarrollan a los 180 días la verdad es que no hay un patrón único sí lo que es cierto y que hay varios trabajos que lo muestran es que el desarrollo de anticuerpos neutralizantes está directamente de la mano con la gravedad de la infección o sea cuando la infección es más sistémica por decirlo de alguna manera es como que facilitaría la producción de anticuerpos neutralizantes pero entiendo que debe ser multifactorial y por eso no tenemos una explicación única para eso bien y después otra pregunta que hacen también acá por el MIR es que hay una minoría del grupo de salud que no desarrolla anticuerpos post vacunación ¿estaría indicando otra dosis de refuerzo? en realidad digamos no sé por qué la pregunta se acotó solamente al equipo de salud en realidad debe ser debido a los resultados que presentaste vos específicamente el equipo de salud pero obviamente es extrapolable a toda la población en general esa pregunta sí yo creo que esa pregunta es difícil de responder pero yo voy más a que creo que hay que evaluar integralmente la respuesta inmune yo creo que en estas personas habría que indagar la respuesta celular y no solamente lo moral y tomar una decisión un poco más integral es un poco lo que venimos viendo digamos ¿no? hay varios estudios y muchos de los estudios últimos están orientados a la respuesta celular y mostrando que aun cuando los anticuerpos caen hay defensas y hay una buena respuesta de memoria la verdad es que yo no tengo la respuesta a eso si creo que habría que evaluarlo en algún momento ¿no? es un poco lo que veníamos diciendo recién es necesario o no una tercera dosis es eso bien bueno muchas felicitaciones tenés en el chat de varias personas a todos los disertantes a todas las charlas y a todos todos los trabajos en el canal salud me parece Belén que no tenemos ninguna pregunta bien bueno entonces te agradecemos Sandra por esta presentación por los aportes y por haber compartido con con todos nosotros la experiencia y los resultados gracias muchas gracias gracias Sandra bueno buenas tardes a todos la verdad un honor Sandra muchas gracias y bueno y ahora tengo el honor y el orgullo realmente de presentar la próxima charla que ya es la última de la jornada que está titulada respuesta inmune y memoria inmunológica frente a COVID-19 proyecto COVID-T la misma será presentada por las licenciadas Florencia Vegas y Montana Mancel Cobó que son ambas becarias de CONICET trabajan en el Instituto de Biología y Medicina Experimental el IBIME y ellas encabezan el proyecto COVID-T que está liderado por el doctor Gabriel Rabinovich y en él investigan cómo se mantiene la respuesta inmunológica medida por células T frente al virus SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo en individuos que recibieron vacunas y en pacientes recuperados de la enfermedad y trabajan junto con un equipo multidisciplinar bueno bienvenidas chicas un orgullo tenerlas acá y las dejo para que comiencen con su charla muchas gracias ahí compartimos pantalla bueno en primer lugar buenas tardes a todos para nosotras es un placer poder estar compartiendo esta jornada junto a todos ustedes y estar representando al doctor Gabriel Rabinovich mi nombre es Florencia Vegas y a mi lado está Montana Mancel Coco que es con quien vamos a dar esta presentación que como bien dijeron se titula respuesta inmune y memoria inmunológica frente a COVID-19 el proyecto COVID-T que lo desarrollamos en el laboratorio de glicomedicina del IBIME en el laboratorio del doctor Rabinovich antes de comenzar esta charla si bien a lo largo de las diferentes presentaciones con los disertantes se fue hablando de la respuesta inmunológica nos parecía importante comenzar recordando un poco cuál es la función principal del sistema inmune y cómo es la respuesta inmunológica en términos generales para que todos tengamos como el mismo punto de partida para poder llevar a cabo la comprensión de la charla y de los temas que vamos a ir abordando como ustedes saben el sistema inmune es aquel que nos protege a nosotros como individuos de diferentes agresiones tanto internas como externas a través de lo que es un reconocimiento específico luego se lleva a cabo la función efectora hay una regulación para evitar una respuesta completamente exacerbada que pueda desencadenar autoinmunidad y por último algo muy particular del sistema inmune es la capacidad de generar una memoria inmunológica es decir poder recordar aquello que se vio como una agresión para poder responder de una manera más rápida ante un segundo evento por ejemplo ante una segunda infección las principales ramas del sistema inmune es la rama de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa que está conformada por diferentes tipos de células a lo largo de esta charla nosotros vamos a enfocarnos sobre todo en lo que es la respuesta por células T que se denomina respuesta celular y tiene dos principales jugadores claves que son las células CD4 que tienen un perfil colaborador o helper y las células CD8 que tienen un rol psicotóxico y en el contexto de las infecciones virales son muy importantes para repasar ante una infección por ejemplo a la exposición de un antígeno el sistema inmune va por medio de células específicas sobre todo con gran participación del compartimento innato van a reconocer a ese antígeno lo van a procesar por diferentes mecanismos para poder presentárselo al sistema inmune adaptativo por ejemplo a las células T naiv o a los linfocitos B luego de este reconocimiento específico se lleva a cabo la activación y la expansión clonal es decir que van a aumentar mucho el número las células del sistema inmune adaptativo van a diferenciarse hacia diferentes perfiles sobre todo las células T helper que van a tener diferentes funciones van a cumplir la función efectora que es la de eliminación del antígeno a través de la respuesta humoral que son los anticuerpos o la inmunidad mediada por las células T por ejemplo a través de lo que es la citotoxicidad luego de que se cumple esta función efectora hay una regulación de esa respuesta donde va a ir disminuyendo la cantidad de células inmunes activas van algunas a entrar en apoptosis y otras van a ir hacia un subgrupo que es la memoria que son células capaces de reconocer a este mismo antígeno que se viene al día cero y que van a estar circulando en nuestro organismo para que ante un segundo evento reacciona o sea poder reconocerlo activarse y dar una respuesta mucho más rápida en este sentido como ustedes saben la charla está principalmente centrada en SARS-CoV-2 que no me voy a detener demasiado porque varios de ustedes ya lo sabrán y muchos de los disertantes lo comentaron pero es un virus de la familia coronavirus y que hasta la fecha ya había otros coronavirus que se habían descubierto como por ejemplo el causante de la enfermedad SARS y el MERS me gustaría recordar lo que sabemos hasta hoy sobre la infección por otros coronavirus incluyendo la infección por el SARS-CoV-2 a nivel de la respuesta inmunológica el virus cuando infecta las células del epitelio por ejemplo en el caso del SARS-CoV-2 las células del epitelio pulmonar va a producir la lisis de esas células infectadas liberando diferentes antígenos y también de partículas virales estos antígenos van a ser reconocidos por las células dendríticas las cuales van a poder activar a las células TCD4 generando diferentes perfiles y también puede por medio de la presentación cruzada activar células TCD8 estas células TCD8 también pueden ser activadas mediante el reconocimiento del antígeno por las células epiteliales y van a diferenciarse hacia un perfil efector citotóxico las cuales van a producir la muerte de estas células epiteliales infectadas por otro lado las células T van a producir citoquinas como pueden ver acá nombradas como interleuquina 2 interferón IL-2 o TGF que van a todas favorecer en alguna medida la activación de células de la inmunidad innata como los macrófagos para hacer una retroalimentación de toda esta respuesta inmunológica también a lo importante es que las células TCD4 hay un subtipo de células que se llaman follicular helper perdón que lo que van a hacer es ayudar a las células P a diferenciar de células plasmáticas y producir los anticuerpos que como escucharon en la charla anterior son bastante importantes en la respuesta inmune y tenemos diferentes tipos de anticuerpos IgA IgG pero bien ¿qué es lo que sabemos de los coronavirus en términos generales hasta antes de que se declare la pandemia? había dos coronavirus que fueron causantes de enfermedades muy graves y lo que se supo a nivel de la respuesta inmunológica frente a esos virus es que cuando la enfermedad transitaba con un curso bastante grave como por ejemplo la internación en unidades de terapia intensiva los pacientes contaban con niveles de anticuerpos altos pero no así con niveles altos de células T correlacionándose por primera vez en los coronavirus que la respuesta por células T era muy importante para eliminar al virus en una etapa temprana y se asociaba con la severidad o no de la enfermedad también otro dato muy importante es que se observó en pacientes recuperados del SARS que nueve años después de la infección contaban con células T circulantes capaces de poder ser reactivas contra el SARS por ejemplo este gráfico de la derecha donde por citometría de flujo se evalúa con la estimulación de péptidos específicos de SARS que las células T circulantes de esas personas podían ser activadas es decir que puedan reconocer al virus esto nos daba como primer indicio de que uno podría esperar que la respuesta celular al SARS-CoV-2 sea igual de importante y que también tenga una duración bastante prolongada que es algo a considerar cuando uno evalúa las vacunas y también los pacientes convalescentes en este sentido para poder entender la respuesta inmunológica tanto por células B como por células T pero más que nada esta charla se centra en la respuesta celular hubo un gran esfuerzo por parte de científicos y de médicos en tratar de entenderlo y se llevaron a cabo muchísimos estudios en diferentes partes del mundo que desencadenaron en una cantidad muy grande de publicaciones estas son solamente ejemplos de algunas que nos parecían bastante relevantes en cuanto a la información que aportaban sobre la respuesta inmunológica pero la verdad que si uno entra en PubMed se sorprendería de la cantidad de publicaciones que hay al respecto en este sentido como para repasar brevemente lo que sabemos hasta hoy de la respuesta inmunológica frente a SARS-CoV-2 se observó que los seres humanos cuando eran infectados por este virus desarrollaban tanto anticuerpos específicos como se puede observar en esta figura en donde pacientes recuperados de COVID-19 mostraban niveles serológicos detectables de IgG IgM e IgA en forma significativa respecto a pacientes no expuestos y también desarrollaban células T CD4 específicas para SARS-CoV-2 que lo observaron por ensayos de citometría de flujo en donde medían diferentes marcadores de activación o también citoquinas producidas por estas células T brevemente les comento cómo es el experimento que se suele hacer se estimulan a las células T que vienen de PMCs con pequeños péptidos que son capaces de en principio que lo que hacen es representan al coronavirus en diferentes proteínas por ejemplo se suelen utilizar proteínas Spike proteínas de membrana y de núcleo cápside que lo que hacen es poder encajar en el TCR en caso de que haya algún TCR específico para estas proteínas y después envían por citometría marcadores de activación o citoquinas acá lo que podemos observar es por ejemplo que estos pacientes recuperados de COVID-19 tenían niveles detectables de células CD4 específicas tanto para Spike como para componentes que no eran Spike como podían ser membrana y núcleo cápside también estas células TCD4 además de poder activarse eran capaces de producir citoquinas tales como interleuquina 2 que es muy importante para la proliferación de las células e interferon gamma lo que da una idea de que podían tener un perfil de T-Helper 1 por otro lado respecto a las células CD8 también se observó que los pacientes recuperados contaban con células CD8 específicas para SARS-CoV-2 estas células tenían la capacidad de producir interferon junto con granzima y otra fracción menos representada podía producir tanto interferon como TNF pero no eran capaces de producir interleuquina 10 luego otro dato que nos parece importante destacar así como lo dijimos en SARS-I-MERS al principio los niveles de células C están asociados con la severidad de la enfermedad este es un trabajo publicado el año pasado en el cual evaluaron cómo es la respuesta inmune celular CD4 y CD8 entre pacientes que tenían un curso de la enfermedad grave y otros que tenían enfermedad menos severa por decirlo de alguna manera y observaron que los pacientes con una enfermedad grave tenían menores niveles de células C respecto a aquellos que habían transitado en una enfermedad más leve y estas células C eran capaces de producir tanto interferon como IL-2 en ambos casos no había diferencia y algo muy similar se observaba también para las células CD8 esto plantea que la respuesta de células C CD4 y CD8 específicas para SARS-CoV-2 son importantes en lo que es el control y la resolución de la infección en primeras instancias bien y otra cosa también que es bastante importante y que quizá podría determinar el curso de la enfermedad o puede hacer que algunas pacientes tengan una enfermedad más grave que otros pero que todavía falta mucha información para poder determinarlo y sacar una conclusión al respecto es que estudios que surgieron muy al principio de la pandemia mostraron que personas que no habían estado expuestas al virus tenían la capacidad tenían células CD4 y CD8 en menor proporción que eran capaces de reconocer al SARS-CoV-2 esto se puede ver en estos dos gráficos que les pusimos en las diapositivas en donde se puede ver en el gráfico de la izquierda como personas no expuestas al virus y personas perdón y personas expuestas a COVID-19 se observa que tienen la capacidad de generar una respuesta inmunológica pero que tienen perfiles completamente diferentes en cuanto a qué epítopes están reconociendo y acá también se puede observar que hay células que son capaces de reconocer componentes tanto de spike como de no spike en personas que no habían estado expuestas a SARS-CoV-2 la hipótesis que se plantea sobre esto es que los coronavirus estacionales infectan a los humanos que son los causantes de los fríos comunes podrían tener ciertos epítopes compartidos con el SARS-CoV-2 y aquellas células que se generaron como memoria a la infección con coronavirus estacionales serían capaces de poder reconocer al SARS-CoV-2 y montar una respuesta inmunológica ahora como les decía al comienzo no se sabe cuál es el impacto que tienen estas células en cuanto a la protección frente a la infección por SARS-CoV-2 o la magnitud o cuánto puede impactar en la magnitud de la respuesta inmunológica pero sí sabemos que potencialmente podríamos tener células T capaces de reconocer al SARS-CoV-2 por más no estar expuestos y finalmente entrando más en lo que es la memoria inmunológica específica para SARS-CoV-2 me gustaría recordar que la memoria inmunológica es lo que es la base para la inmunidad protectora generada por las infecciones o también no menor por las vacunas y que la memoria inmunológica consiste tanto en células B de memoria en anticuerpos que están circulando en células T CD4 de memoria y también en células T CD8 de memoria ahora ¿cuál es la estabilidad de cada uno de estos tipos celulares o moléculas? en el tiempo es bastante dinámico y no se comporta igual para todos los tipos de patologías o de enfermedades la gran pregunta es ¿cuánto dura la memoria inmunológica frente a la infección por SARS-CoV-2? es un dato que todavía no lo tenemos y que se está estudiando y es fundamental entender la memoria inmunológica generada por SARS-CoV-2 porque va a impactar en lo que es la inmunidad protectora contra esta enfermedad y también como o sea va a impactar en diferentes parámetros o variables que van a poner en jaque cómo es el futuro de la pandemia de COVID-19 y también es algo importante para evaluar los esquemas de vacunación y hacer los seguimientos epidemiológicos en este sentido hasta ahora lo que sabemos de la memoria inmunológica a SARS-CoV-2 son datos a corto plazo porque la información más grande la tenemos a 8 meses que son datos de Estados Unidos sobre todo y de Inglaterra en los cuales se observó que hay bastante heterogeneidad en cuanto a la respuesta inmune adaptativa y la duración pero en términos generales la mayor parte de los casos que se estudiaron permitían observar que había memoria inmunológica de diferentes compartimentos tanto de células B como de células T y anticuerpos y sobre todo respecto a lo que es células T la gran parte de los pacientes entre un 70 y un 90% contaba con células T específicas para la proteína Spike para la proteína de membrana y de núcleo cápside detectables entre los 6 y los 8 meses después de que había dado la primera infección la respuesta de memoria predominante es por linfocitos T CD4 y tiene la capacidad de producir diferentes citoquinas en función de cuál es el antígeno que están viendo y la respuesta predominante siempre es de interleutina 2 lo cual es bastante importante porque está asociado con lo que es la proliferación de las células y su vida media acá se puede observar en una técnica del ESPOT como a 6 meses pacientes luego de la infección tienen niveles detectables de células T contra Spike contra ADNM y otras proteínas accesorias y estos otros dos gráficos muestran el porcentaje de células CD4 y CD8 que son positivas para citoquinas con componentes de Spike o no Spike esto nos permite concluir que es probable que la mayor parte de los individuos tengan una memoria bastante sólida y duradera contra SARS-CoV-2 y ahora las dejo con Montana que les va a hablar sobre las vacunas bueno en este contexto en el que venimos hablando de la memoria es muy importante recalcar el rol de las vacunas que tienen en lo que es la memoria inmunológica y también en lo que es la resolución de la pandemia que tienen un rol muy importante las vacunas en sí aprovechan la extraordinaria capacidad del sistema inmunológico para poder responder y recordar los distintos agentes patogénicos que ya que se ha visto expuesto su objetivo es inducir de forma segura una respuesta inmunitaria que confiere protección contra la infección y o contra la enfermedad frente a la exposición posterior al patógeno existen diferentes plataformas hoy en día contra de la vacuna contra el SARS-CoV-2 como bien sabemos existe la la vacuna de RNA mensajero adenovirus o virus atenuados o inactivados en este contexto el rol que tiene el sistema inmune frente a las vacunas es que bueno frente a la aplicación de la vacuna las células dendríticas tienen un rol clave que una vez que en este caso que son vacunas de RNA mensajero o vacunas de adenovirus empiezan a expresar la proteína que tienen codificando en esas en esas moléculas se activan y empiezan a producir lo que es interferón y citoquinas proinflamatorias y a su vez una vez que están activadas y expresando esta proteína son capaces de activar lo que es la respuesta inmune celular la respuesta T de forma de activar los linfocitos efectores y los linfocitos de gelper foliculares que en este contexto también van a ayudar a lo que va a ser la activación de los linfocitos B que se van a diferenciar a células plasmáticas produciendo anticuerpos y a su vez la función fundamental que tienen las vacunas es la producción de las células T de memoria entonces la pregunta es ¿cuál es la capacidad que tienen las vacunas que tenemos hoy en día de inducir una respuesta inmune de calidad y de cantidad frente al COVID-19? Bueno hay muchas publicaciones hoy en día de las vacunas que se encuentran disponibles de los esquemas de vacunación disponibles en los distintos países estas nos parecieron las más relevantes para hacer énfasis en lo que son las vacunas que se aplican hoy en día en Argentina como lo es la vacuna de Sputnik V o la vacuna de AstraZeneca Chadox 1 o también bueno en este caso no es tan aplicada en Argentina pero lo que es la vacuna de Pfizer en particular acá queríamos mostrar la respuesta celular que tienen los distintos esquemas de vacunación lo que se sabe hasta hoy en día que se ha visto en estas publicaciones por ejemplo acá tenemos el caso de la vacuna basada en vectores que tenemos del adenovirus 26 y el 5 que en este caso es la vacuna Sputnik V y que se estudió la capacidad de producir interferón gamma luego de una estimulación de péptidos lo que son las células monolucleares periféricas en sangre lo que es la producción de interferón gamma y lo que se vio fue que 28 días post vacunación todos los participantes del grupo que tenían aplicada la vacuna tenían niveles significativamente más altos en lo que es la secreción de interferón gamma tras la reestimulación de los pibiancis con el antígeno en comparación a los que no lo tenían aplicada que era el placebo entonces en este caso vemos que algún tipo de respuesta de producción de interferón gamma estaban teniendo lo que es la vacuna de chadox 1 que es la vacuna de astrazéneca también hay algunos estudios realizados con respecto a lo que es la respuesta T y lo que se vio es que la frecuencia de células positivas para distintas citoquinas fue generalmente mayor en lo que es la población de células CD4 que lo que es la población de células CD8 se detectaron respuesta de citoquinas tanto a los 14 días en los participantes que habían dado negativo para estos colores perdón me olvidé explicar que en estos colores que están en los puntos son participantes del grupo que había sido vacunados que habían dado serológicamente negativo previo a la vacunación y también algunos que habían dado serológicamente positivos previo a la vacunación que son los que están en color entonces en ambos casos lo que detectaron es que había respuesta de citoquinas no solamente en los que eran previo y no solamente en los que estaban previamente con respuesta positiva serológica entonces lo que se puede determinar es que en la respuesta T sí existe frente a esta vacunación en este grupo de participantes y por otro lado tenemos lo que es la vacuna de mRNA que es la vacuna de Pfizer en la que también se estudia por un por un ensayo de AIM que es de activación de las células T en donde se miden diferentes marcadores de activación en las células lo que puede ser CD69 o CD137 y lo que se estudió fue a distintos tiempos que son el T0 y el T3 y luego de la primera dosis y luego de la segunda dosis tanto pacientes que no habían sido expuestos al COVID y pacientes recuperados lo que se pudo ver es que en donantes de COVID-19 que no habían sido expuestos al COVID-19 se detectaron células TCD4 específicas luego de la primera y luego de la segunda dosis y en los pacientes recuperados de COVID-19 las células TCD4 ya se detectaron en la fase de recuperación que es este tiempo T3 la fase de convalescencia y que se reforzó luego de la primera dosis pero la segunda dosis no dio lugar a un refuerzo adicional por otro lado lo que se vio en este estudio fue el nivel de activación que tenía en la célula CD4 frente a dos variantes distintas como lo son la variante británica y la variante sudafricana lo mismo que antes en pacientes que no habían sido expuestos a COVID-19 y en pacientes recuperados en estos casos se estudió luego de la primera dosis de vacunación luego de la segunda y en el caso de los recuperados luego de un tiempo de convalescencia todos los pacientes todos los participantes COVID-19 naiv es decir que no habían sido expuestos al virus como en los recuperados no se observó diferencias entre las respuestas de células CD4 wild type y la variante británica o la wild type y la variante sudafricana lo que sí se pudo ver es que en el caso de los anticuerpos neutralizantes que vendría a ser este gráfico sí hubo hubo una baja cantidad de anticuerpos neutralizantes en lo que son los pacientes que no habían sido expuestos a COVID-19 frente a la variante sudafricana como se puede ver acá lo que lo que se puede concluir a partir de este estudio es que algunas variantes pueden escapar principalmente de la inmunidad humoral inducida por SARS-CoV-2 o por la vacunación pero la actividad de células CD4 específicas no se ve afectada frente a las variantes británica y sudafricana entonces como conclusiones lo que sabemos hasta ahora sobre la respuesta celular de COVID-19 es que algunos estudios han mostrado que pacientes no presentan respuesta humoral tras la infección de SARS-CoV-2 pero sí se evidencia una fuerte respuesta de linfocitos TCD4 y TCD8 que principalmente la mayor respuesta de células T que se ha visto hasta ahora es mediada por linfocitos TCD4 también se puede se puede concluir que la respuesta específica es para componentes tanto estructurales como no estructurales de SARS-CoV-2 como puede ser spike la nucleocapsida y la glicoproteína de membrana M la respuesta celular está asociada con la severidad de la enfermedad como les comentó Florencia en el principio de la charla y el 2 es la principal citoquina producida por las células CD4 específicas del virus lo que indica un potencial proliferativo y un buen augurio en la inmunidad a largo plazo y también que las células T antígenos específicas son detectables después de meses de la infección la respuesta de memoria está asesgada más a células TCD4 colaboradoras que a TCD8 citotóxicas por lo tanto los niveles de anticuerpo específicos para SARS-CoV-2 disminuye con el tiempo pero la respuesta celular es detectable meses después de la infección algunas personas infectadas no producen niveles detectables de anticuerpos la respuesta humoral y la celular están implicadas en la respuesta inmunológica frente a la infección por SARS-CoV-2 y son inducidas por los distintos esquemas de vacunación hasta ahora existe el uso de pruebas de anticuerpos como son los test rápidos o los ELISA que pueden subestimar la prevalencia de exposición al virus de la población o la efectividad de los esquemas de vacunación por lo tanto en este caso lo que nosotros hacemos hincapié es que es importante tener tanto los datos de serología y por supuesto bueno de antígenos y la PCR pero también es muy importante tener en cuenta el rol particular de las células T en el caso de la infección y de los pacientes recuperados y también luego de la aplicación de las vacunas entonces todos estos antecedentes lo que sugieren fue la necesidad de desarrollar una plataforma para poder medir la respuesta linfocitaria T específica contra SARS-CoV-2 en aquellos pacientes que fueron recuperados y para estudiar la respuesta T en los esquemas de vacunación que se están aplicando hoy en día en Argentina nuestra experiencia en el laboratorio en el que estamos realizando el estudio en nuestro laboratorio dirigido por el doctor Gabriel Rabinovich es en la respuesta T de la célula en los casos de inmunidad y en cáncer y esto nos permitió diseñar y optimizar una plataforma que nos permita medir los linfocitos T en estos casos de recuperación de SARS-CoV-2 y de vacunas entonces lo que nosotros nos propusimos es analizar la magnitud y la naturaleza de las respuestas por linfocitos T ante la infección natural o ante la vacunación ese es el objetivo particular y general de nuestra plataforma que es desarrollar la plataforma de medición de respuesta a linfocitaria T antígeno específica contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y en particular nos propusimos evaluar la respuesta de linfocitos T de memoria en individuos recuperados de COVID-19 determinar lo que es la respuesta a linfocitaria T antígeno específica post vacunación y analizar la magnitud y naturaleza de la respuesta por linfocitos T ante la infección natural o de vacunación el flujo de trabajo de nuestra plataforma comienza con la recepción de muestras de sangre a partir de una muestra de sangre entera con un anticoagulante lo que nosotros hacemos es purificar las células mononucleares de sangre periférica los PNC mediante un gradiente de densidad una vez que nosotros obtenemos los PNC de la muestra de sangre los incubamos con un conjunto de péptidos de SARS-CoV-2 y hacemos una estimulación de linfocitos T con estos péptidos que luego evaluamos la activación de las células T particularmente CD4 y CD8 por citometría de flujo a partir de ciertos marcadores y ciertas citoquinas para la puesta a punto tuvimos muestras provenientes del biobanco de INVIRS y lo que estamos haciendo como grupo de estudio son individuos vacunados convalescientes y como control tenemos voluntarios sanos nuestra muestra ideal son muestras longitudinales a lo largo del tiempo para poder hacer el seguimiento a los pacientes y ver cómo progresa y cómo se desarrolla la respuesta T celular frente a la recuperación de COVID-19 o frente a las distintas dosis de la vacuna bueno cuando una vez que nosotros tenemos los resultados que salen del citómetro de flujo tanto de las células CD4 como CD8 en las cuales determinamos las poblaciones positivas para ciertos parámetros hacemos una integración matemática y generamos un coeficiente de activación que luego es el reporte que nosotros tenemos y el resultado de cada uno de los pacientes y de cada una de las muestras que obtuvimos esto es un resultado preliminar dado que por motivos de confidencialidad aún el estudio se está llevando a cabo y es un estudio bastante largo y en el tiempo no podemos mostrar aún todos los resultados que estuvimos obteniendo pero bueno no queríamos dejar de mostrarles algún resultado preliminar para que vean cómo es más o menos los que estamos obteniendo que son células CD4 específicas para SARS-CoV-2 y células CD8 específicas para SARS-CoV-2 y vemos una diferencia en la activación y en estos parámetros que nosotros podemos medir entre los individuos no inmunizados y aquellos inmunizados en los dos casos tanto para CD4 como para CD8 por ahora les pedimos disculpas pero no podemos mostrar el total de los resultados lo que nosotros estamos haciendo actualmente es colectando y analizando las muestras a diferentes tiempos de los voluntarios inmunizados y no solamente inmunizados con los esquemas homólogos los esquemas que se están dando hoy en día en Argentina las diferentes vacunas de Argentina que se están dando tenemos muestras de cada uno de esos grupos sino también tenemos grupos que tienen esquemas de vacunación heterólogos que son las que se están aplicando también hoy en día que es para aquellos que recibieron por ejemplo Sputnik y una segunda dosis de otro esquema de vacunación todos esos grupos los estamos recibiendo hoy en día en el laboratorio para poder evaluar la respuesta T también estamos recibiendo y colectando las muestras a diferentes tiempos de pacientes recuperados para ver a lo largo del tiempo cómo es la respuesta T en un paciente recuperado y cuánto dura esa memoria inmunológica solamente por haber cursado la enfermedad y por otro lado estamos colaborando con distintos grupos de investigación distintos hospitales para el estudio de lo que es la respuesta T frente a una vacunación en distintas patologías como lo es el caso de pacientes oncológicos o de pacientes con algún tipo de inmunosupresión son esos los grupos que estamos estudiando actualmente lo que esperamos con esta plataforma es poder comprender la naturaleza y la magnitud de la respuesta de células T desencadenadas por diferentes plataformas de vacunación evaluar la respuesta de células T después de la primera y la segunda dosis cómo cambia cómo si aumenta si no aumenta esos son todos datos que podemos obtener con las muestras que tenemos hoy en día estamos evaluando la memoria de células T a corto y a largo plazo de los pacientes convalescientes de COVID-19 en los individuos vacunados y correlacionándolo con eventos clínicos y también bueno correlacionar lo que estaba por nombrar era correlacionar la respuesta T con los títulos de anticuerpos neutralizantes en los individuos vacunados y en los individuos convalescientes que esto se está realizando en colaboración con el INVIRS para poder ver cómo es esa respuesta T y en función de la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tiene ese individuo y por último estudiar la capacidad de las células T para reconocer las nuevas variantes de SARS-CoV-2 en este caso lo que vamos a hacer es utilizar péptidos provenientes de estas variantes y así poder evaluar la capacidad que tiene un individuo vacunado con las estrategias que tenemos hoy en día en Argentina de reconocer las nuevas variantes hoy en día tenemos recolectadas 846 muestras de sangre que hemos recibido y han sido criopreservadas de pacientes convalescientes de pacientes que no han sido expuestos para tener algún control y de vacunas que son un grupo de Sputnik Sinopharm AstraZeneca y Pfizer y también bueno las combinaciones que hay entre dichas vacunas y por ahora tenemos 517 muestras procesadas y analizadas de las cuales bueno tenemos los resultados pero lamentablemente todavía no podemos darlos a conocer bueno principalmente este es el grupo con el que trabajamos en el laboratorio de glicomedicina y el laboratorio de glicómica funcional y molecular los miembros del grupo de trabajo bueno es Florencia que les habló anteriormente Ada Blitner Nicolás Torre Tomás Aloto Moreno Alejandro Cañoni Jamil Mahmoud Pablo Hock Camila Bach y Marco Sheidegger y principalmente el director del laboratorio y de este estudio es Gabriel Rabinovich quien nos pidió especialmente que les mandemos un saludo a todos y bueno agradecerle también a nuestros colaboradores Jorge Effner Valeria Alicia y Gonzalo de los distintos hospitales que hoy están colaborando con nosotros así que bueno en nombre de Gabriel y nuestro queremos agradecerles por darnos este lugar y dejarnos presentar nuestros resultados y nuestro proyecto muchas gracias Bueno muchas gracias chicas excelente la presentación felicitaciones por tanto trabajo tanta dedicación la verdad un poco lo decíamos al principio cuando las presentábamos y bueno también con todos los disertantes que hemos tenido hoy orgullosos estamos del avance y de la respuesta que se ha dado desde la ciencia argentina a esta situación así que felicitaciones me imagino haber sido un arduo arduo trabajo que seguir haciéndolo y bueno y es un trabajo que realmente abre y da la posibilidad a muchas preguntas ¿no? Acá acá les leo algunas que han escrito en el chat después me dirán si hay algunas más en el canal de en el canal de salud acá preguntan si hicieron estudios con la plataforma desarrollada por su laboratorio con muestras de pacientes vacunados en Argentina que bueno eso ya un poco lo respondieron ¿vieron diferencias entre las vacunas aplicadas particularmente con las vacunas inactivadas como Sinopharm? Lo que puedan decir la realidad es que todo lo que estamos haciendo con la plataforma es a partir de muestras colectadas en el país no recibimos ninguna del exterior o sea que las vacunas que se están evaluando son como decía Montana Sputnik Sinopharm AstraZeneca y tenemos muy muy poquitas de Pfizer que fueron algunos que viajaron y que nos dieron voluntariamente su sangre para tener como control del RNA mensajero todavía no podemos sacar una conclusión respecto a las diferencias entre las vacunas porque no tenemos de todos los grupos los mismos tiempos estamos haciendo un gran esfuerzo para colectar muestras que cumplan con los mismos requisitos porque no es lo mismo comparar esquema completo contra una sola dosis o también una toma de muestra a los 21 días y otra a los dos meses de la vacunación entonces por el momento no podemos darles ninguna respuesta sobre eso porque no tenemos los grupos correctos aún para compararlo pero la idea es sí básicamente responder esas cosas y también el tiempo que hay entre dosis que acá en Argentina es muy difícil llegar a grupos que tengan las distintas vacunas y los tiempos entre dosis sean los mismos digamos es muy difícil llegar a grupos que sean comparables entre vacunas pero bueno estamos poniendo esfuerzos para poder conseguir todos esos esos tiempos y esas personas esos voluntarios bien buenísimo otra preguntita los péptidos que utilizan para qué proteínas de SARS-CoV-2 son discriminan entre las proteínas que utilizan para exponer digamos a las células T Sí, sí AstraZeneca o Sputnik que solo tienen la proteína Spike digamos Sí, exacto usamos proteínas que representan a Spike y otras que representan a lo que no corresponde con Spike para hacer justamente esa discriminación Bien otra preguntita acá en uno de los estudios que mostraron los pacientes no inmunizados eran no vacunados pero recuperados de infección o sin infección previa y los inmunizados ¿con qué vacuna estaban inmunizados? Ay, no sé no recuerdo el estudio pero los pacientes inmunizados eran no supongo que si tenía anticuerpos bueno, no sé el estudio que está hablando voy a responder una burrada y no quiero no sé capaz que supongo que será de Pfizer porque comparaban inmunizados contra no inmunizados pero no sé si nos quiere aclarar claro qué gráficos no se está refiero ¿no? porque no es el que nosotros porque capaz que preguntan por los resultados preliminares que mostraba Montana si es sobre ese aún no tenemos la correlación con los anticuerpos todavía digamos lo estamos haciendo por separado y en el último momento como si fuera a ciego correlacionar todo sí, pero entiendo que los pacientes inmunizados eran no vacunados exacto eran no vacunados y nosotros le hicimos un test rápido de antígeno antígeno no, perdón de anticuerpo en el laboratorio y había dado serología negativa por eso los consideramos como voluntarios sanos de alguna manera que nosotros podemos decir que no habían estado expuestos por lo que ellos declararon y estamos esperando si tenemos muestras de plasma guardadas para hacer los niveles por ELISA que obviamente pueden supongo que correlacionarán con lo que vimos nosotros de el test rápido de anticuerpos que hicimos en el laboratorio porque no tenemos ELISA Sí quería comentar sobre eso que lo ideal por supuesto es tener muestras pre pre pandemia digamos lo cual pusimos enormes esfuerzos en conseguir pero lamentablemente no pudimos conseguir en el caso que haya sido terminada por la pandemia para asegurarnos 100% de que no hayan sido infectados al virus pero bueno tuvimos todos los recaudos para terminar el sitio de la pandemia nos da un inicio de que tenían menos chances de haber sido contacto estrecho o haber tenido algún tipo de contacto y también bueno le hicimos serología van a ser ser cirugía y hicimos un test de antígenos antes Bien buenísimo acá seguimos hay otras preguntitas dice ¿han evaluado algún grupo de muestras de personas recuperadas que no tienen anticuerpos? Sí dentro de los grupos que estamos evaluando estamos discriminando para hacer después las comparaciones con los biostatísticos entre pacientes que tuvieron respuesta a anticuerpos y respuesta que no sobre todo esa información hasta ahora de las que tenemos muestras que nos dio el INVIRS de su biobanco y nosotros estamos colectando otras tantas para hacer justamente esta misma pregunta de si tenían o no anticuerpos pero bueno las muestras serán creo que en la próxima semana van a ser enviadas al INVIRS para hacer los anticuerpos y tal cual es una incógnita súper importante y que tenemos muchas ganas de saber la correlación que existe entre los anticuerpos y la respuesta T porque nos parece fundamental hoy en día tener esa información en el caso de lo que es las vacunas bueno seguimos ¿qué detecta el citómetro para saber qué corresponde a un T activado por SARS-CoV-2? bueno nosotros lo que lo que hacemos fue estudiar obviamente todo lo que estaba disponible en bibliografía y partir del conocimiento que teníamos nosotros en el laboratorio como grupo estudiar la activación y la estimulación de los impositos T ante diferentes antígenos sobre todo en el contexto de tumores y lo que hicimos fue poner a punto un sistema de detección que nos permite evaluar tanto marcadores de superficie que son propios de las células T activadas o también bueno en conjunto con citoquinas también que son producidas por las células T cuando se activan son porcentajes muy bajos los de células T de memoria en circulación y en sangre lo que dificulta mucho perdón poder discernir entre lo que es el ruido del equipo y la señal positiva pero bueno fueron muchas muestras que utilizamos no les podemos decir con particular cuáles son los marcadores que utilizamos porque hay un tema ahí de una patente que se está presentando y demás pero nada la idea es próximamente poder salir con estos resultados a publicarlos y ahí va a estar a disposición de todos lo mismo que Gabriel tiene muchas ganas de hacer un seminario o un webinar en donde nosotros le mostremos cómo lo hacemos no es nada del otro mundo creo que cualquiera que haya usado algún citómetro una vez lo va a poder hacer sin problema solamente es tratar bueno de ajustarlo en cada uno en su laboratorio y en su setting para poder identificar bien qué es ruido y qué es señal lo cual implica muchas muestras para poder encontrar ese threshold que todavía aún estamos con los biostatísticos haciendo mucho esfuerzo para poder identificarlo pero sí básicamente son marcadores de activación en superficie y citoquinas producidas por la activación buenísimo chicas y bueno y acá quedan unos comentarios bueno excelente trabajo ayuda a posicionar la respuesta celular subvalorada lo que sería importante a la hora de definir la real necesidad de terceras dosis y en qué casos ¿no? acudir fundamentadas solo en la caída de niveles de anticuerpos lo que apunta nuestro estudio nuestra plataforma fue en particular en dar una ayuda dar una respuesta hoy en día a lo que es la toma de decisiones a nivel nacional frente a la vacunación más que nada esa fue la idea principal cuando se planteó el proyecto para poder estas cosas tener una idea de cómo es la respuesta porque se está midiendo solo anticuerpos si a veces bueno la gente no tenía anticuerpos que se hace capaz tiene respuesta T o capaz los anticuerpos caen y la respuesta T no entonces una tercera dosis todas esas respuestas son las que estamos apuntando hoy en día con lo que es el proyecto y lo que se planteó desde un principio sí y estoy de acuerdo en lo que dice Sandra de que hay pacientes recuperados que no tienen anticuerpos totalmente sí nosotros tenemos como un estamos conectando bastantes muestras de no expuestos potencialmente como para ver esa respuesta T que nosotros queríamos ver o no y también otro tema que nos surgió en el medio de todo esto fue que empezaron a salir trabajos que decía que contactos estrechos por más de tener PCR negativa así todo tenían células T reactivas contra SARS-CoV-2 lo cual nos empezó a decir bueno qué hacemos ahora que no tenemos muestras prepandemia para poner los trechos pero bueno la verdad que nosotras no vimos ni reacción cruzada ni tampoco vimos que creo que hay uno o dos dos personas que levantaron respuesta en algunas de las citoquinas no en todas y nos dejó bastante tranquilas de que lo que estábamos midiendo era específico y teníamos muchas muestras como para poder discernir exactamente justo esto que estás diciendo vos pero sí teníamos esa incertidumbre y después con el otro trabajo que salió más aún pero sí es cierto por eso tampoco es el control ideal pero bueno si alguien tiene muestras de PNC prepandemia yo las recibo si alguien me las quiere mandar no tengo problemas buenísimo chicas bueno acá agregaron una preguntita más que dice soy paciente SARS-CoV-2 el uso de ozono en mi cuerpo ¿cuánto me ayudaría? no tengo idea no sé nos fue un poco el tema me parece sé un médico quizás pero no no somos médicas eso no podemos está perfecto bueno chicas muchas gracias felicitaciones de nuevo y bueno no quería dejar decir que Gabriel específicamente nos pidió que mandemos un saludo a todos y bueno muchas gracias por la invitación nuevamente ahí Sandra les hizo un comentario que creo que les va les va a venir buenísimo muchas gracias lo tenemos en cuenta y charlamos al respecto después muchas gracias bueno un saludo gracias gracias a ustedes buenísimo puntualmente a las 8.01 estamos llegando al final de esta jornada con una excelente convocatoria les agradezco muchísimo a todos los asistentes que nos han acompañado a lo largo de estas tres horas y por supuesto también a todos los disertantes que con sus excelentes exposiciones y con su conocimiento previo y con sus avances nos han permitido un panorama de la situación de COVID de la respuesta inmune y de la inmunización con vacunas hay un par de premisas que a modo de conclusión podríamos mencionar continuar la vigilancia virológica para aislar casos y evitar la propagación de brotes de cortar la adherencia y la demanda de las vacunas que se están aplicando porque son efectivas y seguras para reducir la incidencia de hospitalizaciones y muertes por COVID y continuar el monitoreo de la respuesta inmune a la vacuna en su más amplio espectro para determinar la duración de la protección que brindan creo que nos vamos contentísimos con esta jornada me gustaría si tienen algún comentario tanto la directora como el resto de los coordinadores para agregar y si van surgiendo preguntas todavía estamos en el chat revisando para el caso que podamos contestar Silvia no yo solamente decirles muchísimas gracias por las disertaciones por compartir los resultados y que bueno en definitiva son cuestiones muy se acopla el micrófono un montón ¿no? los resultados presentados son muy auspiciosos o sea yo me voy con la idea que lo más probable es que tanto la infección natural como las vacunas dejen una respuesta a largo plazo y eso es muy muy bueno para limitar la circulación del virus así que me quiero ir con eso muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes